Oigan, ¿vieron la foto que subió Lenny Kravitz solo con jeans? Rafa, aprende, aprende, ¿no? ¿Qué cosa la foto? No, 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 esa búsquenla porque eso sí es un lavadero. No, 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 no. El caso es que Lenny Kravitz está en nuestro país, se reunió ante la prensa para presentar su nuevo disco Blue Electric Light y él se declara fan de la cultura mexicana y yo fan de tu abdomen. Lenny Kravitz de nuevo cuenta está en México. En esta ocasión para presentar su más reciente álbum, Blue Electric Light, disco que rumores aseguran estaría dedicado a su actual pareja, Ana Paula Valle, exnovia de Alejandro Fernández. Cada uno de mis discos son diferentes. El proceso siempre es el mismo porque yo toco los instrumentos, pero cada álbum tiene su propio estilo, su propia producción. Sigo extremadamente inspirado, motivado. Y con muchas ganas, más que nunca, por seguir creciendo en la vida. En conferencia de prensa, la estrella internacional habló sobre la importancia que tiene nuestro país en su vida y carrera, pues desde hace unos años viaja muy seguido a distintas partes de México. Amo venir a México. Creo que México es muy hermoso, muy moderno, muy inspirador. Muchos de mis diseñadores y arquitectos favoritos están aquí. El próximo 26 de mayo, Kravitz llegará a los 60 años de vida y al preguntarle cómo festejará, dijo Todos los días para mí son cumpleaños. Todos los días agradezco a la vida. Todo el tiempo busco disfrutar y atesorar recuerdos con la gente más cercana que amo y son importantes en mi vida. Trato de solo disfrutar el día y la noche. Estoy en medio de ensayos para mi tour y eso definitivamente te toma todo el día. Me la llevaré tranquila y celebraré. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Soy Fanny Contreras.